¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de 7 Days to Time. Bueno continuamos y en esta oportunidad nos vamos a enfrentar al día 49. Vamos a ver qué tal se nos presenta el día 49 con una noche que será complicadísima. Cosas nuevas que tengo. A ver, en principio tengo esto de la moto que ya lo había yo mostrado. Voy a llevarme esto, 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 esto y la batería y el motor. Yo creo que este motor está bien. Creo que está bien. Yo voy a salir así. Espera, vamos a poner aquí un poquito de hierro. Me falta más, más arcilla, creo yo. Y bueno quiero dar unas gracias a mucha gente que me ha ayudado. Entre ellos está David Serrano. David, gracias, muchas gracias porque me dijo lo de los neumáticos para la moto que no lo sabía. Otra cosa importante que hay que hacer es el martillo de oreja. Me he puesto a investigar un poco en internet y no lo tengo hecho el martillo de oreja. Y resulta que es muy importante, muy, muy, muy importante. Es que no tengo el martillo de oreja. Vale, pues la moto me puede ayudar mucho. Otra cosa, yo pensé que ya estaba por terminar. Noche 49, complicada. Sin embargo, veo que hay gente que pasa del 80. Bueno, vean lo que tengo hecho, más o menos. Pero esta noche 49 va a estar complicadita. Vale, voy a ver si consigo los neumáticos. Cierro la puerta. A ver, por aquí había parte de este zombie. Aquí hay un neumático. No sé si con esto. Me ha dado la rueda. Había probado antes una vez y no me salió. Así que, pero esta vez sí me salió. Toma. Lo que pasa es que ¿dónde la parco? Podría perderla. Vamos a ver si consigo un buen motor o la monto aquí. Bueno, voy a montar la moto. Voy a intentar montar la moto. Señores, así que estáis allí en la noche 49. Deseadme suerte. Vamos a ver, primero que nada. Montamos esto. Ok, vamos a mantener esto pulsado. Para interactuar, vamos a montarle los neumáticos. Ok, el manillar. Ey, qué chulo. Va a quedar muy chulo. Lástima que no tengo todavía la cestita. La batería y el motor. Señores, por fin. Pues esa es la moto. Esa es la moto, pero gasolina no tiene. No tiene gasolina. Vamos a ponerle gasolina. Gas. ¿Qué me pasa? Gas. Ok, ey. Ahora sí. Bueno, el motor no está tan malo. Voy a buscar otro motor. Y a ver si le hago otro motor. Lo que no sé es dónde aparcar. No sé dónde se puede aparcar. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Cómo que se queda, no? Ah, vale, ya. Estaba acelerando con el botón que no era. Vale, pues por aquí hay unos... Es otra historia, ir en moto. Por aquí hay otro coche. Así que vamos a tratar de desmontarle. Ey, qué chulo. Muchas gracias. A los que me han dado una manito. Solo me faltaba la rueda. Aquí hay un coche. ¿Veis? Ok. Vale, vamos a desmontarlo. A ver si me da... Un mejor motor. Y hacemos otra. Pues esta será la noche 49 que vamos a afrontar. A ver si viene alguien ahí. Un piso. Vale, motor. Motor, nada. Gasolina, sí. Eso es importante. Vámonos. Vámonos. Lo bueno es que puedo investigar otros sitios. Puedo buscar... Incluso... Es que era vital. Es vital la moto. Es vital. Perdón, perdón, perdón. Sí, necesito los clavos. Este, es vital para ir a buscar los drops. Lo que no sé es cómo funcionará la moto si me la llevo al campo. Aquí, ahí. Sí, no. Esa arena. Aquí está la arcilla. Y aquí empecé a trabajar yo. Bueno, vamos a la casa vieja. Va rápida la moto. Pero, me hace falta el kit de reparación. Aquí hay un bicho muerto. Ah, no está vivo. Ah, dos. Va, que se queden ahí. Paso de ellos ahora. Como es temprano, me voy un poco. Alejo un poco. A ver si consigo... Otra de arcilla. Necesito otro motor. Otro motor. A ver. Estaba leyendo y no sé si es verdad que hacerse un traje de acero te protege del calor. Eso es que no lo sé. Voy a ponerle más gasolina. Y a ver si puedo más. Perfecto. ¡Ey! Tengo el motor. A ver. 196. Va, más pequeñito. Bueno, otra moto. Por si acaso. Si alguien quiere jugar conmigo. Ahí tengo. ¡Ey! Qué mala se conduce esto, ¿verdad? Aquí está la arcilla. Que me viene bien. Así que vamos a sacar algo de arcilla rápidamente. Vamos a rebajar un nivel. Lo bajamos un nivel de E al de arcilla. Luego me haría falta un poquito de hierro. Bueno, un poquito. Bastante hierro. Harina también. Bueno, ya va a ser más fácil buscar los ejemplos, ¿verdad? Pero necesito el quinto de reparación, que creo que lo puedo hacer. Pero debería poder hacerlo. Ahí está, mira. Qué bueno, ¿verdad? Que la moto, uff, es otra historia. Si no habéis visto cómo la he montado. Ya yo tenía los libros que lo he ido recopilando. He ido haciendo los componentes. En el inicio de este vídeo, podéis ver cómo la he montado. Esa era otra. No sabía dónde montarla. Tienes un refugio bastante grande y chulo. Me ha gustado. Bueno, mira. Vamos a ver cuántos tenemos. Tenemos... 2.800, mira. Tenemos algo. Falta ahora los metales. Arena. Falta mucho. Vamos a hacer uno de arena. A ver. Entonces, que arena, claro. Recojo menos. En la arcilla. Necesito mucha arena. Me interesaría buscar un mejor motor. Un nivel para que podamos escapar tranquilamente. También quiero hacer de mi refugio como un túnel. Bueno, yo voy a dejar esto. Voy a cortar aquí para no... Para no hacerlo largo. Y cuando consiga algo interesante, pues volvemos. Bueno, señores. No me interesa. 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 Bueno señores, no me dio tiempo ni siquiera de hablar, no pude ni siquiera hablar, habéis visto que he muerto, mal, muy mal, en una noche que no debía haber muerto por nada del mundo. Voy a coger esto y voy a coger esto. No debe haber muerto, he dejado la moto, he dejado la mochila y es la noche más difícil, la 19, la 49, perdón. Uff, lo más seguro es que muera otra vez, pero por lo menos voy, voy a intentarlo. Quedó lejos, muy lejos la moto. Llegué a un sitio, como se dice, radioactivo. Uy, sube, sube que no tengo tiempo. Llegué a un sitio radioactivo y no me percaté hasta que empecé a morir drásticamente. Bueno, no me va a dar tiempo de ir hasta allá. Pero lo voy a intentar, que no quede. Tengo todo cargado, he desmantelado coches, tengo otro motor, tengo arcilla, me falta solamente el hierro, pero está súper lejos. Ya ves en el mapa que está pequeñito. Yo no creo que llegue. No creo que llegue. Voy a intentarlo. Y si me matan, pues me matan y reaparezco en casa, pero es un muy mal sitio para morir en uno de los extremos del mapa. Bueno, el extremo más extremo de donde estoy ahora. Y la moto, es que... No me di cuenta, me he quedado muy adentro. Lo habéis visto, no pude ni hablar. Bueno, vamos a ver hasta donde llego. A ver, ¿dónde está mi mochila? Mi mochila, ¿dónde está? Ahí está la mochila, venga. Coge primero la mochila. Alex, la mochila. No, rápido, rápido, rápido. Oh, me morí otra vez. Nada, no puedo coger la mochila. No voy a poder coger la mochila. Armas y todo allí. Pues nada, pasar esta noche montando cosas. Es que no tengo ni motor, no tengo nada. No tengo nada. Bueno, señores, vamos a ver qué pasa. Aquí me quedo. Son las 8 y 20. Voy a cerrar las escotillas. Qué mala señala. Bueno, pero sigo, sigo, sigo con vida, sigo con posibilidades de jugar. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver, entonces... Vamos a coger todo, porque yo quiero... ¡Ah, qué rabia me da! Tengo todo allí, ¿eh? Para la moto. Creo que no voy a poder esta vez. Creo que no voy a poder. Pero... Pero voy a intentarlo. Vamos a ver. Ahora va a caer la noche. Vale, el asiento de la mini moto. ¿Qué necesito? Necesito cinta, algodón y tubería hierro corta. Algodón. Algodón. Aquí está. La cinta. Tubería. Y cinta. Venga. Como habéis visto, ya esto lo puedo hacer. El manillar. El manillar, podemos hacerlo. A ver, ¿qué más era? El chasis. El manillar este. Necesito una cinta más. Aquí, de reparación. No hace falta el aceite. ¡Qué rabia! Es que creo que lo perdí. Me da rabia decir que lo he perdido. Me da mucha rabia. Bueno, ya va a ser de noche. Es que perdí armas y todo. Tengo que regresar allí. Eso se debe perder. Creo que no debería estar en mi vocabulario. A ver, el chasis. ¿Qué pasa con el chasis? Debería estar aquí, ¿no? A ver. O está aquí. Aquí está. Para el chasis, necesito... Ah, está hecho ya. Vamos a hacer dos chasis. Me falta, entonces. Ah, y déjame volver si puedo hacerle. Eh... De herramientas. Me voy a hacer una... Un hacha de acero. Una llave inglesa. Un vaso. Una pala de acero. Un pico de acero. Yo creo que... Eso es lo que necesito de todo, ¿no? Vale, ya llegaron los bichos. Vale, hay dos chasis. Los chasis están buenos. Los chasis están bastante buenos. Vamos a ponernos el mazo aquí. Perdón, el mazo no es esto. El hacha. Este, aquí. Y voy a tener que ir a buscar eso, ¿eh? Voy a tener que ir a buscar eso. El pico. El pico. El pico. Uy, el arco. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. El pico. Aquí está. El pico. Hay abejas porque estoy escuchando, ¿eh? El pico. El arco. El mazo. Me lo voy a poner aquí. Este lo voy a poner aquí. Y no tengo flechas. A ver, puntas. ¿Cuántas puedo hacerme? Cien. Cien. Doscientos. Ay, qué mala señal. Pero bueno, vamos a ver si pasamos esta noche por lo menos relativamente en calma. Y ver qué sucede el día siguiente. Me voy a ir a buscarlo, por supuesto. Me voy a ir a buscar la moto. Me voy a ir a buscar la moto y me voy a ir a buscar mis herramientas. Son dos mochilas que están ahí. Venga. No. ¿Qué me falta? Calibrador. Ah, que me equivoqué. Son estas, perdón. Quiero doscientas. Qué pena. Toda la arcilla que tenía encima. Todas las cosas. Esto todavía me recuerdo, me da mucha rabia. Bueno, nada, ya esto se prende. Vale, tengo los dos chasis. Pues... Dije que me hacía falta cinta para hacerme el otro manubrio, ¿verdad? ¿Dónde está? Vienen. Quieren venir a atacarme. Aquí está. Me hace falta, entonces, otra cinta. Yo me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar con mil de gasolina. Mil de gasolina. Voy a darle esto. A ver, ¿qué hace falta para el manubrio? Cinta, chatarra, faro, tubería. Ay, ya la tengo, la tubería. Ay, qué memoria. Faro. A ver. A ver. Me hace falta solo la cinta. La cinta, la cinta, la cinta. Y no tengo más. No tengo más. Me falta la cinta. A ver si me falta algo más. Vale, voy a dejar esto aquí. Porque creo que me voy a ir así. Claro, no ahora, ¿no? No ahora. Aquí hay medicamentos que me llevaré esto. Me voy a llevar esto. Esto me lo voy a poner. Ahora. Me voy a llevar unos antibióticos. Unas aspirinas de estas. No, esto. Menos mal que tengo esto bastante, ¿eh? Me voy a dejar ahí. Este. Agua y todo eso. Ok. A ver. A ver si consigo más cinta. Espera. Espera. Esto lo necesitaba yo para el arco. Ok. Necesito de este. Un arco. Vamos a hacer uno. Y flechas. Para esta. Me hace falta las plumas. Que tengo exactamente 27. Qué rabia. Ay. Tengo esto. 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 Puede venir bien. Voy a llevarme pocas. Por si acaso. Ok. Solo por si acaso. Voy a hacerme las flechas. Vale. Me faltan las puntas que están aquí. Ok. Flecha de hierro. Todas que pueda. Uff. Señores. Qué pesadilla. Qué me hace falta. A ver. Agua. Yo voy a llevar agua. Voy a dejar las. Pienes estas. Subir es para acá. La madera la voy a dejar. Es que. No sé. Se ve bien así. Esto lo dejamos. Bueno. De momento está todo tranquilo. Allá arriba. Y eso es importante. Qué necesito yo. Para el manubrio. A ver. ¿Dónde está? Lo voy a dejar. Lo voy a dejar. Necesito hacerlo en la fragua. Ups. Aquí está. Faro amarillado. Necesito. Un faro. Una chatarra. Es que voy a dejar todo lo que me sobra. Ok. De esto es solo un faro. Un cable de estos. No hace falta nada más. No hace falta que me lleve todos. He visto caer algo. Eso es lo malo. Que ellos están cavando. De esto. Voy a poner esto aquí. Ok. Y así me voy a ir. Tal cual. Esto lo voy a dejar. El kit de reparación. Lo voy a dejar. Porque puedo hacer otro. ¿Verdad? Puedo hacer otro. El kit de reparación. Ahí es donde fallé. Creo yo. El kit de reparación me quitó la cinta de embalar que tenía. Vamos a ver si tenemos otro. No creo. Pero vamos a ver. Si tenemos otro. Bueno. Que pase esta noche. Rápido. Si tengo otro. Si tengo otro. Bien. A ver. Que me hace falta. Son dos. Son dos. Está de embalar. Y la otra. Pensé que tenía dos. Qué pena. No. Me la habré conseguido. Uhhh. Qué pena. Ahí pues. Lo можно. Lo hay. Bueno. Eso pondrá emocionante. Cuando amanezca. Porque me voy a ir. a buscar la moto. Voy a hacer el cambio de planes. Voy a dejar todo lo de la moto aquí, por si me matan. Pueda yo montar la otra. Total, si llego hasta allá, no puedo cargar las cosas. Y la moto, dale más, está al revés. Cuando llegué allá, la moto estaba al revés. Tengo que darle la vuelta y darle la vuelta significa que muero. Puedo morir. Vale, me hacen falta plumas. Plumas que no tengo. Bueno, vamos a ver qué pasa esta noche. Aquí no creo que entre. Y ya. ¡Gracias! 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 Vale, pude hacer una cinta de embalar y ya hice el manillar. Así que el manillar lo ponemos aquí. El manillar lo ponemos aquí. Me faltaría el motor. El chasis está aquí. Y la rueda. Voy a bajar esto. ¡Qué rabia me da como perdí esas cosas! Bueno, nada. Lo he hecho pecho. Bueno, falta poco para amanecer. Y una vez que amanezca, me voy pitando. Me voy pitando. Espero. Ay, espera. No lo espero. Pero. Creo que tengo aquí maíz. A ver. No tengo. No. Me voy a ir pitando. No voy a ver ni los destrozos ni nada. Me voy a ir pitando. Porque si no, no me da tiempo. Me voy a ir pitando. A ver qué hay aquí. Esto. Esto es importantísimo que lo lleve. Y arriba están muriendo. No. 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 de mis metas es que este túnel me lleve hasta otro sitio donde yo pueda salir tranquilamente. Si no salgo por un sitio, salgo por el otro. Pero ellos están cavando. Bueno, después cerraré. Este error aquí, a ver si lo puedo solucionar. Entonces espero que amanezca. Bueno, y es que esto de aquí no debería estar. He roto la antorcha. Ya nos vamos. Viene ahora el terror de verdad. ¿Estáis preparados? A ver, esto lo vamos a poner. Vamos a sustituir la pala porque ahora no voy a hacer nada con la pala. Señores, me voy a ir corriendo. No sé qué estará arriba. Qué clase de bichos. Pero no va. Lo malo es que tengo solo una salida y por eso tengo que hacer una segunda salida. Yo ya lo tenía planeado. A ver, sé que esto está en orden. Uy. Como eran esos desgraciados. ¿Qué tal va aquí? Hay perros. Hay perros. Malas señales. Hay perros. Qué rabia. Baja aquí la madera. No tengo pistolas. No tengo municiones. No tengo municiones. ¿Me vas a escuchar si está en la cima o abajo? Pero no tengo que ir. ¿Qué está pasando por ahora? Ven, la sola puerta está mal. Creo que esa puerta aguanta bastante. ¿Qué está pasando por ahora? ¿Qué está pasando por ahora? ¿Qué está pasando por ahora? ¡Vamos! Tengo que hacer otra salida, no puede ser. Esto no me puede volver a pasar. Eso suena muy grande, ¿eh? Eso suena muy grande. ¿Qué está pasando por ahora? Hay una daña por ahí. ¡Ay, no quiero perder el tiempo aquí! ¡Que se mueran! A ver, voy a intentar escapar por arriba. A ver si muero. Pero si hay araña, lo voy a perjudicar. Voy a subir por aquí. Creo que la salida está aquí. Creo que la salida está aquí. A ver, ¿qué hay? ¿Veis? Vamos a ver si puedo salir por aquí. Bueno, no son muchos, me voy. Señores, vamos a buscar mi cadáver anterior y la moto. Ellos que se queden ahí. Y ahí se quedaron. Como tontos. Bueno, vamos a intentarlo. De momento, vemos que si como un poco, me sube la comida. Por supuesto. Claro, hasta que llegue al 100%. Y podría subir la barrita azul. Pero como dije, hasta que llegue al 100% de comida. Va a estar difícil, ¿no? Va a estar difícil. Y es que tengo muchas cosas allí. Que no quiero perder. Qué raya me da. Qué error más grande cometido. Pero bueno. Vamos a intentarlo. Ese gameplay queda largo. Pero queda largo porque... Ya lo veis. Tengo que rescatar mis cosas. Voy a ir corriendo. Si consigo algo, pues... La moto está allí. Ah, la moto está bien situada. Vamos. 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 Rápido. Acelera. Uh. Me salvé. Me he salvado. A ver. Puedo. Mis cosas creo que no las salvé. Si paso por aquí. Uh. Nada, señores. Nada. No se puede. No se puede salvar. Y no se puede salvar. Por lo menos tengo la moto. Es importante. Porque con ella puedo buscar más cosas. ¿Qué es esto? No se. Ha sonado feo. Ok. He dejado. Que eso es importante. La reparación. he perdido muchas cosas muchos materiales he perdido armas aquí aquí había una fogata estoy muy molesto por haber perdido eso bueno señores y aquí ya había entrado habéis visto lo he cometido un gran error grandísimo error pero bueno de eso se aprende este iba muy rápido con la moto y no me di cuenta pues no pasa nada rompo las cosas para saber que por ella el pasado este y nada regresamos luego seguiremos investigando otros sitios pero hemos pasado ya la noche 49 ya habéis visto con mucho terror y nada voy a dejar este vídeo hasta aquí voy a seguir buscando por mi cuenta y si consigo algo interesante hago otro game en el próximo gameplay unido con que con la próxima noche voy a ver si me pueden seguir bueno señores yo lo dejo hasta aquí como lo dije nos vemos en un próximo vídeo y hasta la próxima gracias por estar allí gracias por vuestro tiempo gracias por los consejos nos vemos en un próximo vídeo gente así que chao